Oración de la noche. Pidamos perdón al Señor por cada uno de nuestros pecados, de nuestras culpas y aquello que lo ofende. A través del Salmo 50. Pida de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo mi culpa, purifícame mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí, porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mirá a quien así culpable, pecador me consiguió mi madre, y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegra en los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis errores y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señala a los rebeldes sus caminos y los pecadores volverán a ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.